Cierre bajista para el IBEX 35 este lunes. El selectivo español se deja los 9.500 puntos en el inicio de una semana que estará marcada por los bancos centrales. El consenso espera que la Reserva Federal de Estados Unidos haga una pausa y no suba ni baje los tipos de interés. Eso sí, también se esperaba una pausa por parte del Banco Central Europeo la semana pasada y al final, a última hora, se cambiaron las previsiones y se acabó confirmando un alza de 25 puntos básicos. Junto a la reunión de la Fed, esta semana habrá reuniones de tipos del Banco de Inglaterra el jueves y del Banco de Japón el viernes. El jueves también anunciarán sus decisiones sobre política monetaria los bancos centrales de Suiza, Noruega y Suecia. En cuanto a la agenda concreta de este lunes, ha venido muy vacía de referencias macroeconómicas. En el plano empresarial, cabe destacar que Société Générale ha sido el gran protagonista en el día en el que ha presentado su plan estratégico que parece no haber convencido al mercado y lo ha llevado a desplomarse en bolsa.